mis amigos hoy nos encontramos a 11 de abril del 2020 y pues bueno recibimos una invitación para venir a un ritual privado de acá de pues de los amigos de aquí de la etnia PAME el día de hoy vamos a presenciar cómo festejan ellos y encienden el fuego nuevo aquí en el ejido San José y pues esperamos que esto les guste sí 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 Gracias. 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 Dios nuestro, que por medio de tu hijo comunicaste a los fieles, el fuego de tu luz santifica este fuego nuevo. Concedemos que al celebrar estas fiestas pascuales haciendo en nosotros el deseo de las cosas celestiales para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Gracias. Renuncio a Satanás, todos digamos, renuncio a Satanás, a sus obras, seducciones, creemos en Dios Padre, todo poderoso, y en su Hijo único Jesucristo, en el Espíritu Santo, Consolador de la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos, y la vida eterna, y la vida eterna, y la vida eterna. Amén. Ahorita todavía no, permítanme. Fuego. Y aquí va a pasar así, no se muevan a esa igualdad. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Les merecemos un aplauso, o . Sí, pues aquí se abrió las glórias. Sí. Pues aquí se abrió las glórias. Un aplauso, ¡estamos contentos porque se habló la glórias! Sí, sí. la gloria para nosotros mis amigos me encuentro ahorita aquí con la señora Margarita Valleza la señora es parte de los líderes de aquí de la etnia de la etnia PAME, de aquí del ejido de San José y quería preguntarle doña Margarita, ¿ustedes hacen esto año con año? Sí, cada año ¿esa tradición no la hacen aquí verdad? ¿o aquí en donde nos encontramos ahorita? No, ahorita no, es en la iglesia de San José en la iglesia de aquí, en la villa de San José que bien me decía hace un momento que esto este evento lo hicieron improvisado hace un ratito que nos organizamos ya ve que ahorita con lo que está pasando a nivel mundial pues no podemos reunir mucha gente y por eso también veíamos que cada persona estaba separada más o menos un metro, un metro y medio de unos de otros de distancia sí, tomando las medidas ¿verdad? y me comentaba que esto lo hacen e incluyen más más personas usted me decía de cinco grupos sí ¿cómo se llaman esos grupos? o seis vamos a decir seis grupos porque hacemos el del jueves santo que es la cena del señor son los con los doce apóstoles ese sería un grupo sí y luego seguiría este el grupo de las cargadoras y cargadores porque sacamos las imágenes sí ajá y luego ya los fariseos los fariseos y luego los diablos ahorita nada más participó el grupo de los diablos que fueron los que estaban brincando sobre el fuego ¿verdad? sí ajá y allá hacen allá pues obviamente reúnen a todos los grupos también me comentaba de los garrocheros ah sí ¿verdad? ajá son las personas que van cargando unas lanzas sí unas garrochas unas garrochas sí mire qué bien bueno ¿y tienen programado algo para más el para mañana domingo? no no porque ahorita precisamente como acabamos de decir por lo de la contingencia pues no tenemos autorizado hacer hacer nada no sí claro ustedes tratan de hacer esto en privado evidentemente ustedes tienen sus tradiciones sus costumbres propias y pues bueno para que no se pierdan porque cuando pues estamos bien por decir así sí el día de mañana bajan ellos los diablos los diablos los fariseos a la quema de monos sí a la quema de los diablos de Cleco no conocemos aquí en Ciudad del Maíz como el domingo de diablos exactamente pero como acabamos de decir por la misma situación pues mañana no se va a llevar a cabo no se va a llevar a cabo muy bien pues me dio mucho gusto doña Margarita que nos hayan dejado entrar aquí a este a su grupo ¿verdad? porque pues aparte ustedes tienen sus costumbres propias sus tradiciones y pues la verdad que nos sentimos muy halagados de que nos hayan dejado este filmar de este evento ajá que no es como en realidad se hace claro pero ahorita pues algo imprevisto imprevisto pero pues lo llevamos a cabo muy bien bueno entonces doña Mago mire estábamos viendo ahorita que ustedes este encendieron el fuego y bueno es lo que se conoce como el fuego nuevo pero que que significado tiene doña Mago el significado del fuego es de de cuando Jesucristo nuestro Señor resucitó y que nos vamos ya a una vida nueva sí que este que es por eso lo del fuego nuevo ah ok mire que bien lo que pasa es que bueno pues la gente que nos está mirando bueno a lo mejor algunos sí comprenden el significado verdad pero algo otro sí creo que están igual que yo que este van y y vemos este cuando encienden el fuego nuevo cuando se comparten la la luz pero también están igual que yo que de repente no no saben bien el significado ajá y pues bueno ya con esto que usted nos comenta pues ya vamos a tener una noción más este supuestamente que esto es lo que nosotros de lo que nosotros hacemos aquí en nuestra tradición sí en base a eso es lo que yo le comentaba claro verdad de lo del nuevo de la nueva luz del nuevo día por decir claro algo así sí recordemos que pues bueno hoy es es sábado de gloria son ya este pasadita a las 10 de la noche y pues bueno también me comentaba que antes esto este ritual lo hacían a las 12 de la noche antes pero bueno pues ahora en fin de que se reúna más familia se reúna más gente pues lo han lo han cambiado a las 10 de la noche más temprano pero bueno este pues bueno ahorita lo hicimos así lo hicieron ustedes de manera particular sí verdad porque pues no se pueden reunir este más de 50 personas por lo de la pandemia que está afectando a nivel mundial verdad sí eso es no pues muchas gracias señora no pues también gracias nuevamente le agradezco bastante mis amigos pues no me quiero despedir de ustedes sin antes hacerles llegar un mensajito de acá de los organizadores también de aquí de la etnia este del amigo Bernardino algo que les quiera decir a la gente que nos está mirando pues lo hicimos así de rapidito porque no lo teníamos ni pensado y hay bien que mal pero pues estamos no dejamos pasar en blanco ahora el sábado de gloria muy bien y pues algo que les quieras comentar feliz pues sí este que este pues sí que nos organizamos para hacer este pequeño evento ya que no podemos este hacer actos públicos pero lo hicimos aquí entre entre nosotros entre familia claro y este y más que nada gente que que apoya en lo que es Semana Santa este poquitos entonces pues esto es algo para que no nos olviden que que seguimos aquí presentes en en esta tradición ya que tenemos como jefe a a Don Jota Refugio Espinosa este que que pues este pues él no puede él no puede este caminar mucho para andar en estos en estos eventos muy noche pero nosotros le hacemos llegar lo que hicimos el día de hoy este para que para que nos conozcan lo que es aquí Ciudad del Maíz y fuera de aquí de de nuestro estado que aquí está presente la tradición de Semana Santa y este y como etnia y aquí de de Jido de San José y Villa de San José y este y otros barrios que están aquí o sea que que están aquí este barrio son de la etnia de Chiyui y este y pues en este en esta ocasión no pudieron salir los los diablos que se llama en dialecto un tabu semiúhan este y por esa razón no van a quemar mañana mañana domingo que es domingo de quema de Judas y este y este y por lo tanto hicieron nada más esto nada más hicimos esto privado oye veíamos cuatro diablos esos cuatro diablos cómo se llaman uno se llama Astucia si el otro se llama Luzbel Pecado y Satanás son los cuatro diablos que si así es y este y también tenemos lo que es el rey diablo es el que hace la compra el que le hace la compra a Jesús el prendimiento que se le nombra si por ahí les puede dar otra explicación aquí José lo que es el prendimiento y los jueves y y también tenemos por ahí lo que es sacamos el domingo la diablo si y y andamos muy bien si pues ya sabemos que pues este año no se va a poder llevar a cabo ninguna de las festividades masivas que ustedes reúnen bastante gente aquí en Ciudad del Maíz pues toda la calle Juárez la calle principal pues se llena de gente que los está esperando para verlos y pues bueno esperemos que a través de este video pues bueno vean un poquito de las tradiciones que no se pierden que las siguen las mantienen vivas y que pues esto es la etnia PAME de aquí del ejido del ejido San José y ya cada vez pues están desapareciendo Félix si así es cada vez hay menos menos gente y pues yo veo que tú todavía por ahí dominas algunas algunas palabras verdad de su dialecto así es y por lo tanto pues más que nada este a todos los que nos van a ver en esto pues que tengan en mente que se va se va se va a componer esto de la epidemia y vamos a volver a ser los de siempre gracias bueno mis amigos pues nos pedimos de ustedes y pues bien agradecidos también con ustedes porque nos dejaron venir por acá a convivir y a filmar este video muchas gracias ánimo ánimo a nuestra gente a nuestra gente también gracias mis amigos pues bueno esto fue el ritual de las tradiciones que tiene aquí la etnia PAME aquí en el ejido San José del municipio de Ciudad del Maíz San Luis Potosí y pues bueno como pueden ver acá atrasito pues tenemos lo que es Ciudad del Maíz ellos se ubican en las faldas del cerro de aquí que está en las faldas del cerro del Cebeta y pues bueno la gente que nos visita aquí en Ciudad del Maíz es entrando viniendo de la carretera federal que viene de acá de San Luis rumbo al Naranjo ellos se ubican a mano derecha entonces aquí es donde nos encontramos ahorita y pues bien agradecidos con la etnia PAME porque pues nos dejó filmar este evento para que ustedes también pues conozcan un poquito más de lo que es el municipio de Ciudad del Maíz San Luis Potosí y pues bueno espero que esto les guste ánimo hasta la próxima